Diseño de la información, una herramienta para el uso y apropiación del transporte público, es un libro que se enfoca en resolver problemas de la vida cotidiana, uno tan trivial como es la utilización del transporte público, aquello en lo cual normalmente se ve desde otros vectores que involucran, por ejemplo, la gran infraestructura, la construcción de vías, la utilización de buses, pero que se descuida justo la capa que se requiere o que se refiere directamente al usuario, al público que finalmente es el que usa esa infraestructura. Hay una paradoja que se refiere a un campo profesional que se ubica en las ciencias sociales de alguna manera o en las humanidades y los artes de otra, y el paradigma de alguna manera implica que el diseñador para ser investigador a veces abandona su oficio y deja de serlo y se convierte en un mal sociólogo, un mal antropólogo, un mal comunicólogo. La meta en esta investigación fue justo no dejar de ser diseñador para hacer una investigación profunda y que tuviese resultados incluso entender asuntos particulares y fenómenos que implican la utilización de información gráfica para resolver problemas de la gente, sin dejar de ser diseñador. El diseño de información es aquel que se enfoca en disminuir el esfuerzo cognitivo que una persona tiene para entender algo, es decir, es aquel que se ha dedicado en resolver los problemas complejos y hacerlo más fácil de entender. Facilita la orientación de las personas, facilita la apropiación de contenidos, facilita el entendimiento de un proceso, facilita las cosas que son complejas en nuestra vida cotidiana. Asuntos como saber en qué momento estirar o no la mano para que un bus se detuviera, cosas que la información debería suplir. Plantearle a una persona la posibilidad de saber hacia dónde se dirige y cuando llegue al lugar hacia dónde se dirige saber cuándo debe detenerse. Esos problemas aparecían en el caso de Barcelona y también en el caso de Cali. Si una persona sale de su casa temprano en la mañana y va a abordar un bus, pero en la parada del bus no tiene la información para cambiar de decisión y se queda detenido unos 15 o 20 minutos esperando que el bus pase y pudo haber tomado una decisión diferente si hubiese tenido información temprana, implica que esa persona va a alterar la movilidad porque va a recurrir a otro medio de transporte, implicando un sobrecosto sobre la utilización de otras modalidades de transporte que hubiesen podido ser resueltas desde antes. Es decir, el diseño de información busca plantear las maneras como la ciudad se mueve, esa complejidad que la red general de transporte implica, plantearla de manera sencilla y simple para que las personas tomen decisiones y puedan moverse de mejor manera al utilizar la infraestructura que la ciudad dispone. Es decir, que no solamente se requiere de vías, se requiere de información temprana. El funcionamiento, digamos, de la memoria y el esfuerzo cognitivo que implica cada persona para tomar decisiones es el que genera la manera particular en que el diseño de información presenta los datos de la manera en que las personas los puedan entender. Implica entonces en que si una persona tiene un proceso cognitivo complejo que le implica un elemento de memoria, resultará en que las personas deberían utilizar ese elemento memorístico cada día para usar un sistema de transporte en particular. Es decir, que si usted me ofrece una ruta, y esa ruta yo me la debo aprender, el día de mañana me ofrece un servicio parecido a esa ruta que resuelve el problema que tengo, pero yo ya me aprendí la primera. Es decir, que seguiré utilizando esa independientemente de que la otra me sirva. Un caso, digamos, concreto. Una estación en la cual en la misma puerta se detienen cinco rutas y de las cinco, tres hacen recorridos parecidos. La persona que se ha prendido la ruta número uno va a esperar a que la ruta número uno pase, independiente de que la dos y la tres hagan el mismo recorrido, generando obstaculización de la puerta para que otras personas puedan ingresar. Entonces, si se puede traducir eso en una manera racional de utilización del recurso a través de la información, mejorará el proceso de movilidad, facilitando la utilización por parte del usuario del sistema de transporte. Los sistemas actuales implican una estructura. Esa estructura tiene una lógica. Esa lógica tienen que entenderla los usuarios. Si la lógica del sistema los usuarios no la comprenden, pues los usuarios van a estar demandando de manera constante la lógica que antecedió a este sistema de transporte. Por ende, lo criticarán sin conocer las bondades que puede tener. Algo así como que yo quería que una parada de buses estuviese frente a mi casa, pero resulta que la parada estaba a 500 metros de mi casa. Y yo paso por enfrente de mi casa y quiero detenerme allí. Pues el sistema de transporte público estructurado prevé que la parada debe estar a 500 metros, porque en ese punto hay más usuarios para recoger que frente a mi casa. Como consecuencia del libro, resulta la investigación que permite trabajar sobre el sistema de información visual para el sistema integrado de transporte público de Cali, el masivo integrado occidente. Esa investigación, que tenía unos antecedentes que permitía entender la manera como la gente se moviliza en una ciudad, entender la información que necesita, implicó transformar todo el sistema de información para resolver aquellos vacíos comunicativos que un usuario en la ciudad de Cali tiene para usar el transporte público. Se plantearon una serie de soluciones que están en proceso de implementación, pero más allá de eso es el conocimiento que permite que no solamente en Cali, sino en otros lugares del país se puedan implementar servicios de transporte que piensen en las personas antes que en la infraestructura, que piensen en el usuario y sus necesidades antes de pensar en la construcción de grandes vías. El libro Diseño de Información para el Transporte Público se enfoca en reconocer la manera como la comunicación y las formas gráficas se traducen en elementos funcionales que permiten resolver problemas de orientación para utilizar el transporte público. Gracias por ver el video.